Ahora nos visita un artista mexicano famoso por realizar las obras más inusuales del mundo. Él es capaz de pintar sobre tela de araña, sobre alas de mariposa y hasta sobre cucarachas, pero primero vamos a conocerlo para luego verlo en acción. Adelante con Gabriela Vélez. Una de sus más extrañas técnicas artísticas inicia con extraer telas de araña. Muy paciente, el artista mexicano Cristian Ramos recoge telas de araña hasta lograr un verdadero ovillo. Y sobre el lienzo de tela de araña estampa su obra maestra. Pero eso no es lo más atípico. Ramos recibe mariposas disecadas y en sus frágiles alas realiza con precisión los trazos más insólitos. Y si se trata de lienzos un tanto más asquerosos, ¿qué me dice de pinturas sobre cucarachas? Con una lupa y mucha paciencia realiza los retratos más increíbles, como es esta colección de los hombres más déspotas del mundo. Gabriela Vélez, Telemundo. Y por supuesto, Despacito, que fue la canción del año que arrasó, que ha tenido una cantidad de vistas insólitas, era por supuesto la protagonista de todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Pues resulta...